Con la participación de más de 200 artistas de reconocida trayectoria en nuestro medio, se realizó el espectáculo de artes escénicas Tupajamaru Vive, dirigido por el maestro Luis Castro, estampa cultural que los días viernes 8 y sábado 9 estará a la vista de la población en general, teniendo como sede la Plaza de Armas del Cusco, hasta donde se dieron cita estudiantes y cientos de turistas nacionales y extranjeros. Este gran espectáculo de arte y cultura es organizado por el Gobierno Regional Cusco y la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, con la finalidad de revalorar la identidad e historia legada por nuestros antepasados y sobre todo sensibilizar principalmente a los niños y jóvenes sobre la significancia de la gesta libertadora del cacique de Tungazuka y sus repercusiones en nuestros días. La estampa cultural Tupajamaru Vive fue iniciada con la colocación de ofrendas florales en la placa conmemorativa del martirologio ubicada frente a la Iglesia de la Compañía de Jesús, acto que estuvo a cargo del consejero regional Juan Pablo Luz Azicuy, en representación del presidente regional arquitecto Jorge Acuriotito y del director de Cultura Dr. David Ugarte Vega Centeno, acompañados por autoridades regionales y locales del medio. La obra fue desarrollada en cuatro actos con la actuación central de Nibardo Carrillo como Tupajamaru, siendo el primer acto la ceremonia de reconocimiento como Inca Tupajamaru II, el segundo acto la reunión del cacique con su Estado Mayor preparándose para la Gran Revolución, el tercer acto el ingreso del sacerdote Valdés, seguido por la caballería de Antonio de Arriaga, sus alguaciles y jóvenes y el cuarto acto la llegada e ingreso triunfal del ejército revolucionario a la plaza principal de Tinta, donde Tupajamaru es recibido con algarabía por la población reunida. Cabe señalar para Beneplácito de la población que no ha podido expectar tan singular estampa que similar actividad se desarrollará por segundo día, el sábado 9 del mes en curso, a partir de las 10 horas en la Plaza de Armas del Cusco, en la que el gobierno regional a través de la Gerencia de Desarrollo Social seguirá proyectándose a la comunidad entera transmitiendo el arte, cultura e historia. Estamos totalmente emocionados, creo que esto es una muestra de apostar por la cultura y eso es una situación en la que hoy por hoy hemos querido dar a conocer a la población en general, toda la población que ha asistido se va contenta porque esa escenificación llega a los corazones de todos los cusqueños, es una señal, una muestra de identidad, identidad entendiéndolo como un sentimiento de los cusqueños.